Magali Medina revela que todos los días conduce su programa sin esta prenda privada La conductora más controversial de la edición Magali Medina acaba de revelarnos uno de sus mayores secretos Y es que ya conocemos lo extrovertida y frontal que es la horraca cuando se trata de hablar sobre ella Y esta vez comentó a todos sus fanáticos que ella todos los días desde hace más de 26 años conduce su programa sin esta prenda privada Le dice que se me puede ver más de la cuenta Es que como ya saben que yo no suelo traer lo que normalmente se usa Porque así no hay marcas ni nada pues, es mejor Claro, además hace mucho calor en este estudio Para que se escandalicen aquellos que siempre me critican Tienen una nueva razón más, háganlo Magali confiesa que sale cinta al trabajar ¿Ah? El titular de mañana, ¿qué tal? ¿No? También culpa del chibolín Magali Medina volvió a dejar su programa grabado para irse de juerga Y usuarios la critican La conductora Magali Medina se dejó ver haciendo de las suyas en una fiesta en un conocido lugar en Miraflores Mientras se transmitía su programa Magali TV La Firme Y esto no pasó desapercibido por algunos usuarios que no dejaron de comentar Que su programa nuevamente fue grabado Recordemos que los últimos viernes la popular Urraca se viene tomando licencias Para no transmitir su show de televisión en vivo Y es que fue la propia Urraca quien evidenció que no estaba haciendo su programa en vivo Al publicar un video en sus historias de Instagram Donde se lucen una fiesta de cumpleaños junto a sus amigos y su esposo Alfredo Sembrano Últimamente trabaja de lunes a jueves Queremos ver en vivo, por favor Ay, ¿verdad? Hoy viernes ella lo deja grabado Es grabado, está en un cumpleaños Que monce hoy, hasta el lunes recién Programa grabado como siempre y de relleno a Dayanita Se podía leer en los comentarios de la transmisión en su canal de YouTube Y es que la Urraca se mostraba carandeando Cuando ella siempre ha dicho que su programa es lo más importante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video